El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, reconoció la labor y la gestión de las mujeres, tanto que asegura que el 90% de los comités ciudadanos está integrada precisamente por el género femenino. El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, reconoció la labor política y social de la mujer en la actualidad y puso como ejemplo que de los 64 comités ciudadanos que conforman esa jurisdicción, la más importante en la Ciudad de México, el 90% son mujeres. Cada una de ustedes las envió la gente y ahora son representantes y las vamos a respetar y también a ayudar para que las colonias que representan se mejoren. Tampoco incluimos en quien fuera su presidente, tampoco las respetamos y vamos a trabajar con ella por el bien de nuestra democracia. En el evento y teniendo como marco el Día Internacional de la Mujer, también Diana Sánchez Barrios, ahora presidenta de la mesa directiva de esa jurisdicción, reflexionó y dijo que las mujeres están empoderadas. Hoy estamos aquí, hoy aquí estamos todas estas mujeres que levantemos el punto izquierdo, empoderadas, comprometidas, con esta corresponsabilidad importante que debemos de tener con su gobierno, porque me queda claro, sé que usted es un aliado, yo he platicado con usted, señor jefe delegacional, amigo. Sánchez Barrios, a preguntas de un reportero en torno a que sí se veía en una curul, contestó tajante. Me veo, me veo más que en un curul, me veo como jefa delegacional, sería genial con todo esto que hemos construido y que es importante darle continuidad que esta voz desde la sociedad civil estemos ahí. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. No cabe duda que en México existe todo tipo de mujeres, todas aquellas que han trascendido de manera fenomenal y una prueba de ello es precisamente la historia que le vamos a presentar de una mujer de talla baja, pero con un corazón bien alto. Conozcamos. Miranda Mariel Camacho tiene 18 años de edad y su estatura es de un metro con 21 centímetros. Forma parte de las mujeres de talla baja que viven en la Ciudad de México y que todos los días sufren de actos de discriminación. Por eso, desde una asociación civil emprende la batalla para erradicar ese mal concepto que ha generado a través de generaciones. Estoy en una fundación que se llama Fundación Gran Gente Pequeña de México. Esa asociación hace o nos apoya a nosotros como personas de talla baja a integrarnos un poco más a la sociedad, ya que tenemos hasta nuestro Día Mundial de las personas de talla baja que es el 25 de octubre, que es el Día del Mundo Incluyente para nosotras las personas de discapacidad. Les da trabajo a las personas de estatura promedio, ya que nosotros o piensan que nosotros no hacemos las mismas cosas que ellos, pero están en una equivocación porque nosotros, aunque estamos chiquitos, hacemos las mismas cosas que los demás. Bueno, yo lo voy a conmemorar ya como persona de talla baja, que soy una mujer que lucha por lo que quiere, que ahorita va a estudiar la universidad, va a estudiar educadora y pues yo me siento igual como las demás mujeres y pues la mujer es muy valiosa en el mundo. Aunque no hay una cifra de cuántas personas pequeñas hay en el país, se estima que alrededor de una de cada 25 mil nacimentos son de una persona de talla pequeña. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Cada vez es más el descontento de los automovilistas en torno a las fotomultas, tanto que muchos de ellos han preferido emigrar para emplacar sus automóviles en el Estado de México y evitar pagar precisamente esa infracción. Veamos la nota. Crecen las quejas por las fotomultas debido a que hay conductores que aseguran que a la hora de verificar les han salido en el sistema hasta 30 infracciones por ese método, lo que hace que un gran número prefiera cambiar de placas de la Ciudad de México al Estado de México y evitarse el gasto. Algunos entrevistados también señalaron que este tipo de multas nunca llegaron a su casa. Explicaron que la mayoría también son fantasmas. Se estima que más de 700 mil automóviles que antes tenían placas del DEFE y que se verificaban en los centros capitalinos, ahora han emigrado al Estado de México en donde la prueba es más latza y en la mayoría de los casos pasa sin problema obteniendo el holograma de circulación cero. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. El secretario Videgaray ante un organismo muy importante como es la ONU dio a conocer y también reiteró los perjuicios que podrían ocasionar las deportaciones en torno a la separación de las familias. México ha criticado energéticamente la ley migratoria que en una manera de disuadir a las mujeres de entrar con sus hijos en Estados Unidos sean separados quedando en el país vecino los menores. Frente a la ONU, Luis Videgaray pidió ya el apoyo para que en pos de la seguridad interna, según Donald Trump, se cuarta en derechos humanos esenciales. Hoy día ya suceden hechos similares al estar siendo deportados algunos internacionales quedando a los menores en manos de un padre o responsable sin garantías de quedarse en Estados Unidos. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Cassandra Díaz. Todos los días también le tenemos preparado el video viral. Las cámaras de seguridad en diferentes países han capturado momentos increíbles, como en Estados Unidos. El momento en que un hombre enmascarado ingresó en el hotel, intentando abusar sexualmente de una de las trabajadoras, la cual se puso de manera agresiva a responderle al joven de 29 años que intentó abusar de ella. Hasta ahora se sabe que el hombre se llamaba Zachary Lee Persson, el cual ahora enfrenta cargos por intento de violación. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Porque usted tiene que estar enterado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. El secretario de Salud, José Narro Robles, afirmó que la certificación de las instituciones garantiza a la población servicios de calidad al asegurar que cuentan con la infraestructura, recursos humanos y procesos óptimos para atender las necesidades de los pacientes. El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, encabezó el arranque del mercado para el balance de potencia, mecanismo que busca asegurar que exista capacidad de generación suficiente en las horas máximas de consumo de energía en el país, ya que durante el verano los mexicanos gastan 17% más de electricidad en promedio. La posibilidad de que ocurra un terremoto en México de gran magnitud es latente debido a que en la brecha de Guerrero no se han presentado sismos significativos en más de 100 años. Mujeres representan más de la mitad de la población nacional, con 61.4 millones o 51.4% del total y en términos proporcionales la relación por sexo es de 94.4 hombres por cada 100 mujeres, informó el INEGI. Damne Mora también nos tiene preparado todo acerca de las noticias internacionales. Grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes anunciaron que impondrán acciones judiciales contra el nuevo veto migratorio que ha emitido Donald Trump. El nuevo decreto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido rechazado por Irán, Somalia y Sudán. Como respuesta a las acciones de Corea del Norte, Estados Unidos anunció el despliegue de su sistema antimisil en Corea del Sur. Miles de campesinos tomaron las calles de la ciudad de Guatemala para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, sobre todo después de todos los escándalos de corrupción. La ministra de Salud de Bolivia ha informado que el presidente Evo Morales será sometido en Cuba a una intervención quirúrgica en abril para extraer un tumor benigno de la garganta. Te invito a que vengas a hacer un amarre, un endulzamiento, aquí al Mercado Sonora, al pasillo 12, local 235, con Lisbeth, la bruja del amor. ¿Para qué? Para que esa persona que está lejos de ti se acerque, no te falta el amor, ¿sí? Por medio de un chupamirto, por medio de las gotas, por medio del toloache, ¿sí? Mis teléfonos son 5513374613 o 5540129841. Te espero aquí para que hagas ese amarre y para la persona deseada, con Lisbeth, la bruja del amor, que te desea suerte en todo y la pases muy bien. En materia policíaca también Alejandro Fernández nos tiene preparado todo acerca de la nota roja. Esta mañana fueron halladas 11 bolsas con restos humanos en un camino rural que conduce a la comunidad de Chuchuchio, en Chilapa, Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, policíaco se desconoce el número de cuerpos hallados y el sexo de los mismos. Personal de la policía estatal del municipio de Chilapa de Álvarez, junto con elementos de la Sedena, recibieron el reporte donde informaron sobre la carretera terracería Chilapa-Chulchuchio. En el punto conocido como La Lomita se encontraban 11 bolsas de plástico color negro con restos humanos. En Chilapa, los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos se disputan el control del territorio, por lo cual no se descarta que se trate de una acción del crimen organizado. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández La invitación para que nos siga a través de las redes sociales Noticias Rápidas MX Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya no hay vuelta de hoja tiene que estar aquí en la palma de tu mano.